12 ofrendas aportadas por 7 agricultores participaron en el tradicional concurso de frutas y hortalizas de Estepona que cada año se organiza dentro de los actos de la festividad de San Isidro Labrador. El certamen estableció premios en las categorías de cítricos, frutas y hortalizas. Los participantes aportan a este concurso su mejor género, que consiguen a base de trabajo y muchos cuidados. Pues nada, con muchos sacrificios, porque el campo cuesta bastante, y buena preparación de las cosas para apañar las tierras y eso. Ya me he llevado, algunas veces me he llevado el primer premio, algunos años, y este año el segundo. La principal novedad del certamen es que se celebró en las nuevas instalaciones de la Cooperativa Agrícola en el Polígono Industrial, que entrarán en servicio en las próximas semanas y que aportarán importantes mejoras a la actividad agrícola local, desde la capacidad de las cámaras hasta la descarga del género. También, por supuesto, el tema de descargue, obviamente no es lo mismo descargar en el suelo, porque aquí sobre todo cumplimos con las normativas, cosa que no hacíamos en la calle Terraza. Bueno, cumplimos con todas las normativas y para descargar los muelles de carga que tenemos, tenemos unas, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis puertas para descargar, con todas las comodidades posibles, entre otras, para descargar o cargar un tráiler, y sobre todo también destacar la tienda, una tienda de más de 300 metros. El jurado del concurso estuvo formado por profesionales del sector, compradores y profesionales de la gastronomía. La presentación, la ausencia de plagas y la calidad del género son los principales factores a tener en cuenta a la hora de puntuar. Bien, la verdad que, bueno, los agricultores han traído ahora mismo, hay muy pocas frutas, y bueno, lo que han traído, la verdad que ha estado bastante bien. Sí, se mira la homogeneidad de las frutas, la que venga libre de plagas y de enfermedades, que venga limpia en todos los aspectos y también pues que entre por los ojos. Los premios de este concurso se entregarán el domingo en la caseta oficial. El certamen ha sido el primer acto lúdico celebrado en la nueva cooperativa agrícola.